Él, como le decíamos más temprano, tomó una decisión que para cualquiera sería, sin duda, arriesgada. Es médico, tenía un cargo médico y renunció, lo dejó, para irse a las cárceles a dar talleres de teatro. Estamos recibiendo al Turco Márquez. Bienvenido. Y ya te preguntamos por qué tomaste esa decisión. Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes nuevamente. Un gustazo. Y bueno, básicamente tomé la decisión de dejar un cargo que gané por concurso en ACE. Para trabajar en la salud de las personas desde otro lugar. En este momento entiendo que cambiar la salud de las personas privadas de libertad pasa por ese rol. Por transformar la realidad en personas que básicamente no pueden ni disfrutar su identidad. Y poder utilizar la herramienta del teatro, que para mí es fundamental en mi vida, lo experimento día a día. Entiendo que es algo hermoso, maravilloso. El año pasado ya, con los compañeros de Nada Crece a la Sombra, estuvimos trabajando y vi cómo le cambió la salud. Particularmente el año pasado trabajé con las chicas trans, privadas de libertad. Y percibí justamente eso. Percibí cómo en un lugar donde los derechos humanos son violentados todos los días, el poder construir, crear, crear un personaje, crear una realidad, crear un mundo distinto en un lugar difícil, mejora mucho la salud. Pero siempre nosotros entendemos que la salud es justamente eso, multidimensional. Hoy, desde mi perspectiva y desde mi parecer, entiendo que aporto mucho más desde este rol que desde el otro. Daniel, vos cuando nos visitaste en Vespertinas hace unos meses atrás, en ese momento estabas trabajando como médico en el Hospital San Boas. Médico de Familia, pero estabas también, digamos, dedicado a la población trans. Sí. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque ahora también, digamos, estás trabajando con trans en las cárceles. Sí. Mi trabajo en el San Boas es a través de mi cargo docente en la Universidad de la República. Ese cargo también lo estoy cerrando porque cesa a la brevedad. Y también creo que en el abordaje a la población trans también terminó una etapa en la que pude aportar, que fue la generación de la ley trans en los aspectos de salud. Estoy súper agradecido por todo lo que aprendí con las chicas y los chicos trans desde el San Boas, con mis compañeros. Pero bueno, son etapas y entiendo que eso, justamente la salud en esta población requiere justamente el cambiar el contexto, el poder generar identidad, utilizar la herramienta del teatro que es maravillosa para justamente mejorar su salud mental, sobre todo, y también su salud global. ¿Y cómo fue ese primer día en la cárcel? Bueno, yo empecé a participar en las cárceles junto con los compañeros de Nada Crece a la Sombra, que es la organización que integro, y para mí fue maravilloso. Muchas veces sentí que la gratitud y la experiencia de intercambio y crecimiento muchas veces fue mayor que en el afuera. Y siento que por ahí dando poco, no tanto como lo que podría dar, se transforman muchas cosas. Y tenemos un equipazo, pero un equipazo de gente joven con múltiples saberes, múltiples conocimientos, un equipo multidisciplinario. Y bueno, hoy que me toca estar desde el rol de actor, uno tampoco deja de tener una perspectiva de salud o deja de ser médico, entonces también ahí hay una visión que se conjuga. Un clic, una transición en donde dijiste, bueno, esta parte de mi trabajo se terminó, habrá de otra, o fue como algo progresivo. Algo tiene que haber... Sí, básicamente creo que... Una llave tiene que haber saltado, ¿no? Sí, básicamente creo que lo de la ley trans, que fue algo para mí muy grande, y un logro que generó el país y ellas, también fue cerrar una tapa. Claro, yo te iba a decir eso, que a mí me dio la impresión de que era eso. Es como que estabas con una población que no tenía sus derechos garantizados, y decidiste a ir a una población que todavía no tiene sus derechos garantizados. O sea, volviste a hacer el camino hacia una población vulnerable, más vulnerable que esta, que ya como que hay derechos que están garantizados. Exactamente, a mí siempre me... Yo siempre trabajé con poblaciones vulneradas. De hecho, yo trabajo desde la medicina familiar y comunitaria, y también está esa mirada súper fuerte. Cuando yo conocí a las chicas trans privadas de libertad, yo ya tengo una experiencia de trabajar en la favela en Brasil, y bueno, y la población trans acá, ahí conocí a la población más vulnerada de la más vulnerada de la más vulnerada. Entonces, uno no puede quedarse quieto ante eso. Siento que todos tenemos responsabilidad. Y uno no puede quedarse quieto, sobre todo cuando ve que la mayoría de la gente, o mucha gente, no sé si la mayoría, mira para el costado de la realidad de las cárceles. Y muchas veces cuando está el debate de las cárceles, pareciera que cuanto más derechos se vulneran, mejor pareciera que fuera. Y eso no puede ser. ¿Cómo definís el sistema penitenciario uruguayo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué dirías? Bien, actualmente no es un sistema que garantice la rehabilitación. Justamente por eso nosotros venimos probando esta herramienta. Yo visualizo que las personas cuando pasan por las herramientas de los talleres, al terminar el proceso con nosotros, mejora muchísimo su salud. No podemos pensar que una persona se puede rehabilitar con ocho personas en un espacio extremadamente chico, sin ver la luz por muchísimo tiempo, sin tener contacto con la naturaleza, sin poder planificar, sin poder tener autonomía. E ilusiones. E ilusiones. Expectativas. Expectativas. Entonces yo creo que desde ahí, y también visualizo cómo ellas y ellos sienten el odio de la fuera. Ese mismo odio que yo percibía que sentían las chicas y los chicos trans desde mi policlínica, ahora también lo siento desde la privación de libertad. Ese mismo odio se siente. Y tenemos que ver que el principal problema que tienen las personas privadas de libertad cuando salen es la desafiliación social. Y nosotros somos responsables de eso. Nosotros sociedad somos responsables de eso. Porque ese odio se siente adentro también. Entonces creo que por ese lado es el que tenemos que transitar. Puede ser, pero también la sociedad está siendo bastante agredida. Convengamos que muchas de las personas, o por lo menos el gran porcentaje, hasta que no se demuestre lo contrario, han sido responsables por el de hurto, de rapiñas, de homicidios. Entonces hay como también una... Es poco esperable, digamos, que nosotros podamos reaccionar tan comprensivamente. Por ahí vos tenés como una experiencia diaria, cotidiana, de trabajo sistemático, que te hace hacer como toda esta devolución que nos hace a nosotros. Pero para nosotros es bravo, ¿no? Yo lo entiendo, pero yo también me tuve que deconstruir en ese concepto. Yo posiblemente hace algunos años tuviera esa misma mirada. Pero me tuve que construir, tuve que estar, o por ahí salir del escritorio, por decirlo de alguna forma, y meterme más en el territorio. Y darme cuenta que las personas no son violentas 24 horas, que esas personas también tienen, al igual que todos nosotros, los mismos sentimientos, sensaciones, y que las personas pueden haber cometido alguna situación puntual, pero también merecen, y eso lo tenemos que garantizar todos, que los derechos humanos estén presentes porque son universales. Yo creo que el concepto que todavía no se visualiza, y tomando lo que decías, es que las personas privadas de libertad tienen solo ese derecho limitado, de ambulación, digamos. Pero el derecho a la salud lo tienen que tener garantizado, como cualquiera de nosotros. El derecho a que sus derechos se respeten, también. Entonces creo que también la violencia genera más violencia, y un sistema violento, hace poco veíamos imágenes de la cárcel fuertemente contundentes, también genera violencia. Las personas son violentas porque tampoco le estamos dando otra alternativa. Y nosotros probamos esta herramienta y nos fue muy bien en los espacios. Nosotros, imagínense que vemos muchas cosas en nuestro trabajo en el CONCAR. Sí, claro. Y ahora... Te queríamos preguntar cómo es el módulo 10 y el 11, ¿cómo es? Sí, básicamente nosotros, particularmente, el módulo más violento del CONCAR es el módulo 8. Nosotros trabajamos allí, con las personas que también sufren de ese estigma de estar en el módulo más violento del CONCAR. Y hicimos productos hermosos, desde el punto de vista artístico. ¿La mayoría están interesados en participar o son un grupo dentro de todos ellos, de esa población en ese módulo? Sí, que tienen que haber características para participar, ¿verdad? No todos pueden participar. No todos pueden participar, pero... ¿Y cuáles son esas características? Y bueno, justamente lo que hablábamos, que puede ser una persona que esté apta para trabajar en grupo, o bueno, tiene que ver también mucho con su salud mental, etc. Muchas veces es una herramienta de rehabilitación en sí misma, ¿no? En cuanto a alguna patología, si hablamos de salud mental. También puede ser un criterio de exclusión si alguien no puede convivir, pero también muchas veces es rehabilitación en sí misma. El estar con padres, el intercambiar con otros. Bueno, algunas de ustedes son del palo del teatro y también saben lo que significa para el contacto con el otro, las experiencias que uno vive desde ese lugar. Ahora también, Daniel, poniéndome un poco del lado de la sociedad, un poco lo que decía Adri, ¿no? Porque con los problemas de inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Y cómo matan a la gente por la calle para robarle 100 pesos. Incluso delincuentes que tienen delitos muy complejos. La señora en su casa puede decir, bueno, está, pero que hagan un producto hermoso, a mí no me asegura que después esta persona, el día que salga, no vuelva a matar. O sea, que puedan tener una convivencia o esa oportunidad, digamos, de generar estos cursos, ¿qué garantiza de que esa persona en realidad no vaya a reincidir o no tenga, no sé, no esté intrínseco en su ser, ese grado de violencia o, bueno, incluso puede ser hasta patología? Sí, me encanta la pregunta porque creo que la podemos deconstruir desde la otra mirada. La respuesta puede ser con la otra mirada. ¿Qué le garantizamos a la población si a las personas privadas de libertad hoy le estamos dando no condiciones de vida, ninguna o muy pocas salidas o instrumentos laborales y no respetando sus derechos? Seguramente cuando esa persona salga, seguramente, o es posible, es posible que no salga con ninguna herramienta, ni siquiera herramientas de convivencia, porque también esa desafiliación social que existe, les garantizo que esa es la parte más peligrosa, porque es muy difícil reisaltarse. La desafiliación social, vamos a traducirlo, me parece que es importante, la desafiliación social quiere decir que no tiene un lugar en la sociedad, que es un paria, digamos, que está por fuera de la sociedad. Y que eso le sucede cuando sale y ya con la pena cumplida, o sea, lo que estamos hablando de que ya cumplió algo por lo que hizo y sale y no se puede integrar. Y lo creo también en términos económicos, o sea, yo creo que nosotros tenemos que hacer que ahí ocurran cosas productivas. O sea, hay personas que también, esto que hablábamos, que existen herramientas de reinserción, porque es muy difícil. O sea, nosotros hemos acompañado historias de vida de personas que están 28 años presa y cuando salen, imaginen. No, 28 años es una vida. Es como perdiste toda la... Pero imaginen. Yo creo que con un año ya perdés la perspectiva de lo que pasa afuera. Y más en un lugar así, que es solo violencia y ocio y nada. Otro mundo paralelo. Sí, sí, claro. Entonces, yo creo que cada vez más... Pero en eso que estás diciendo, ¿vos estarías de acuerdo, por ejemplo, con que el trabajo fuera obligatorio? No. No. Yo creo que... Pero sí tendrían que tener la oportunidad de trabajar. Yo creo que tiene que haber mucha gama de oportunidades, mucha gama de oportunidades. Y lo que decimos siempre, que cada vez el afuera se parezca más al adentro. Porque justamente la salida es un shock tremendo. No podemos pedirle a una persona que respete las reglas y normas sociales cuando adentro no le damos ni las mínimas posibilidades y adentro la regla puede llegar a ser la violencia. Siempre va a caer en lo que conoce. Exacto. Y uno se acostumbra también a esos códigos. Entonces tenemos que mostrar otras herramientas, otras formas. Y aquí lo digo desde mi punto de vista profesional. ¿Y por qué no crees que todos tienen que trabajar, por ejemplo? Que la cárcel sea sustentable. No, porque tampoco lo creo para el afuera. No lo creo para ninguna persona que yo pueda o alguien pueda obligar a alguien... No todo lo mismo, ¿no? Claro, pero hacer algo que por ahí no quieren. No creo que obligar a las personas a hacer algo en ningún contexto de la vida... Bueno, pero cuando cumplen penas los obligan a cumplir una P. Están obligados a una reclusión. Sí, claro. Pero capaz que las condiciones... La pérdida de autonomía en esos lugares es la norma. O sea, nosotros podemos ir al baño cuando queramos, podemos comer lo que queramos, ¿no? Allí no se elige ni cuándo ir al baño, ni qué comer, ni qué hacer. Y muchas veces el estar encerrado en cuatro paredes, muchas veces en la oscuridad, ¿sí? Muchas veces... En un contexto de miedo, ¿no? Exacto. Y no quiero dar más ejemplos porque serían terribles y gráficamente terribles, pero en las condiciones que todas ustedes se pueden imaginar... Sí, sí, sí. La gente sabe. Y la gente también sabe. La gente lo sabe. Este es muy difícil. Pero ¿y vos no crees que, por ejemplo, el trabajo en general no colaboraría con esas cifras? Sí, claro. ¿Qué dignifica? Claro, ¿cómo dice Sofi? ¿Dignifica? Y además te tiene en movimiento. Justamente no estar solo focalizado en eso. Estoy sumamente de acuerdo en el trabajo y muchos de ellos trabajan y les hacen muy bien. Lo que me parece que tenemos que cuestionarnos es imponer una obligatoriedad para muchas cosas. Me parece que está bien que las personas trabajan y que obviamente que el trabajo es un aspecto fundamental de la salud de las personas. Si tuviera la opción, la mayoría lo elegiría dentro de la casa. Sí, claro. O sea, no sería necesario quizás que fuera obligatorio. Exacto. De hecho, la opción está capaz que no para todos o capaz que no muchos tienen la posibilidad de hacerlo. Recordemos que también en las cárceles hay un alto porcentaje de discapacidad, lesiones que ocurren adentro. La violencia también genera secuelas que nos hacen que todo el mundo pueda hacer las mismas cosas. Yo creo que acá también me centro desde mi profesión, desde mi otro trabajo, el de médico. A mí me impactó mucho. Me impactó mucho ver el trabajo de Nada crece a la sombra y ver cómo evolucionaba la salud de las personas. Cómo al principio por ahí había una forma de relacionamiento violenta y al terminar el taller había una forma de relacionamiento como el afuera. Por eso digo que el afuera garantiza eso. Me gustaría que lo pusiera a hacer un ejemplo porque hay una cosa que siempre me parece cuando hablamos contigo, con Denise, que es como que ellos no son escuchados ni vistos siquiera y son como ignorados o obviados. Contanos, por ejemplo, una experiencia de alguien a quien solo mirarlo a los ojos o algo. O sea, contanos algo así como personal, como experiencia propia de alguien que le haya cambiado algo o que vos lo hayas visto solamente por el simple hecho de mirarlo o de reconocerlo. Sí, a mí me marcó mucho la historia de Vicky, que salió una nota de prensa hace poco de ella. Vicky estuvo 28 años presa, es una mujer trans y estoy súper agradecido con ella. Creo que le dimos un sistema violento, terriblemente violento, posibilidades casi que ninguna, de nada, y ella nos recibió con mucho amor. Pudo transformar ese odio en amor. Y eso a mí también me enamoró del proyecto. ¿Cuándo, o sea, Vicky estaba por salir cuando tú la conociste? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que cambió? Porque en ella nada crece a la sombra, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Y creo que justamente eso, la herramienta de poder construir, crear, vincularse con el otro sin que medie la violencia, teniendo sobre todo esta capacidad como, o esta herramienta que conocemos que es de poder crear, de poder crear cosas, utilizar el tiempo en algo hermoso. ¿Y cómo es la vida de ella ahora, después de 28 años de estar...? Bien, particularmente perdí contacto directo con ella, ella ahora está en libertad. Sí. No sé particularmente qué está haciendo, siempre la pienso, seguro. Capaz que no se está mirando. Ojalá. Le mandamos un beso, sí, no se está mirando. Y también es una forma de agradecer, creo que todos los compañeros también se lo agradecimos, de hecho, los compañeros le regalaron una canción que se llama Una flor en el cemento. ¿Y no vale hacer un seguimiento o un acompañamiento después de, para saber si todo esto funcionó, pero a posteriori...? Eso lo discutimos mucho en la organización y es una línea de trabajo. Nosotros ahora estamos focalizados en demostrar la validez de la herramienta, en demostrar que en este contexto las personas se pueden rehabilitar. Y justamente lo que me decía, yo creo que el desafío está en esto, en mostrar que las personas dentro del ocio, dentro de la violencia, cuando salen seguramente reproduzcan el sistema que conocen. ¿Por qué entró Vicky a la cárcel? Eso es algo que es propio de ella. Y qué importante la mirada también, ¿no? Eso que decía Vale y tú también, ¿no? Porque en definitiva cuando nacemos la mirada es lo que va construyendo nuestra personalidad. Soy porque el otro me ve. Exacto. La mamá, el papá, ¿no? Para aquellos que nunca tuvieron esa mirada, no son nadie. Pero la identidad, las personas, muchas veces en el contexto de la cárcel, no tienen ni nombre. Ni nombre. Yo me pregunto, porque Nada Crece a la Sombra es una iniciativa muy loable, pero que es privada. Entonces me pregunto, ¿no falta Estado ahí? ¿No está fallando el Estado como tal? Y hablando de que estamos en un gobierno progresista desde hace 15 años, que el Estado de las cárceles sigue haciendo este. ¿No es un debe enorme? Es un debe enorme. Esto es una iniciativa que es financiada por el Ministerio del Interior, que financia... Después, ¿no? Pero comenzó con una iniciativa... Sí, que financia 10 contratos de tallerista y que en realidad hay mucho más... Hubo que demostrar primero para después ir financiando, claro. Y después hay muchos más voluntarios, 20 voluntarios. Y justamente es eso el proyecto, la iniciativa. Y trabajamos muchísimo con varios sectores del Estado. Como por ejemplo, con el género del INR. Para nosotros es fundamental el abordaje y la mirada que tienen. Pero también esto que charlábamos, que a mí me llevó a poder trabajar en territorio, esta de construcción, de estar mirando a los ojos al otro y entender muchas de las cosas que pasan. Y entender esto de que no son personas que salen, entraron por matar y salen a matar. No, en el medio pasan cosas. El tema es que lo que ocurre en la cárcel no puede ser que determine después tanto el afuera y que no ocurra alguna herramienta. Y creemos que a través de esta herramienta puede mejorar la afiliación y el contacto social. A eso apostamos. Y creo que ahora el debate es qué cárcel tenemos. Y qué es lo que queremos que ocurra dentro. A Daniel, qué cárcel tenemos, creo que sabemos qué cárcel tenemos. Mi pregunta es, ¿falta voluntad política para realmente tomar el sartén por el mango y hacer algo? Porque esto es como, a ver, el gobierno tira y dice, bueno, hemos mejorado, no sé qué. Que la oposición le da porque no resuelven el tema de las cárceles. Ahora, nadie agarra el sartén por el mango y nadie dice, bueno, a ver, copiemos un modelo que funcione en el mundo, instaurémoslo en serio y salgamos de esto, ¿no? Eso es lo que estamos proponiendo justamente. Y creo que de todos los partidos políticos es un gran debe la realidad de las cárceles. Ahora, esto que decís es justamente lo que estamos proponiendo. Estamos proponiendo herramientas, que no estamos inventando nada, básicamente, pero estamos proponiendo herramientas de reinserción social. Y estamos proponiendo también medirlas, de hecho tenemos un equipo de evaluación, en Nada Crece a la Sombra, medirlas y demostrarlo con resultados. Yo creo que este es el camino y es un camino también enmarcado en los derechos humanos. Yo he escuchado a mucha gente que dice que se pudran en la cárcel. Creo que es una frase que todos hemos sentido. Eso me genera muchísimo dolor. Porque creo que se dice desde un lugar en el que no se conoce la realidad. Y donde ponemos a todas las personas en un imaginario. Vieron que aquí hay construidos muchos fantasmas, hay muchas series, etcétera, que ni ahí se asemejan a la realidad de lo que ocurre en territorio. Entonces creo que ese imaginario también hace el fomentar el odio. Queremos ir más por el otro camino, no el camino del odio. El camino de la reinserción, el de las oportunidades y el de poder ser productivo, cuando uno sale con vínculos saludables. Eso también es salud. Daniel Turcomarca, muchísimas gracias por haber acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes. Gustavo, charro contigo. Por favor, un placer. Un placer.